Bueno, estamos listos para jugar en esta caja rodante, día viernes, último día de la semana. Y tengo... Fede, ¿estás listo para jugar? Sí, te la he estampado un poco con la cara que no sé qué le pasa. ¿Qué pasa? Sí, no sé, Cami, no sé dónde dejé el teléfono. Pero escúchame, ¿te fijás en el camarín? Sí. Allá en la cuarta de mi encí, cuando fuiste a arreglar esa cosa. No, no estaba. No puede ser, pero no sé. Por ahí lo dejaste ahí, anda a fijarte bien. Fede. Pero si vuelvo con el pelo largo de la muerte. No, Fede. Nunca sé dónde dejo las cosas. Fede, ¿qué le pasa? Mirá lo que encontré cuando fui al bar a pedir un sándwich. ¿Cómo lo habías dejado ahí? ¿Así cuidas las cosas? Muy bien, Camila. ¿Así cuidas las cosas? Mirá lo que tengo. Vamos a jugar. Bueno, voy a buscar. Toma, ahí está. Te digo que... Guarda, 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 se escucha. Ahí está, despacio, ¿eh? ¿Estoy a la luz ahí? Ahí estoy a la luz. ¿Cómo lo habías dejado ahí? Pero no sé, ¿viste? Cuando uno pide café con leche se olvida de las cosas que tiene al lado. Sí, lo bueno es que te olvidaste del sándwich y me lo comí yo. Estaba riquísimo. Gracias, Fede. De nada. Bueno, vamos a jugar al pregunte y la respuesta. Cuando vos quieras, Fede, ahora tenés todo, no tenés excusas. Sí, sí, sí. ¿A qué casa llegaré? ¿A quién veré? Ay, tampoco. Chau, Camila. Chau, nos vemos. Fede, cuídate. Ahí va. Despacito, ¿eh? No te caigas. ¿Alguien supo al final que si es un tiranosaurio o qué? No, pero vos podés ir descubriendo también, ¿eh? Chau. Chau. Chau, Fede. Chau. Y ahí lo vemos a Fede. Que se dirige a alguna casa para jugar con vos. Ay, ay, qué olor a chinchulines. ¿A dónde? Qué olor a parrilla. Ah, con razón había olor a chinchulines. Por acá estamos buscando al integrante de esta casa. Que no sé dónde está. Estoy buscando por acá. A ver, Tomás. Tomás, Tomás, Tomás. Uy, mirá, está bien. Oh, acá está Tomás. ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? Alejandra. ¿Alejandra, vos sos la? Mamá. Estoy, entonces, con Alejandra, la mamá, con Tomás, que está preparado para jugar. Va, ¿está preparado para jugar? Sí. Del 1 al 10, ¿cuán preparado está Tomás? A ver. 10. 1 al 10, 10. 10, perfecto. Vamos a hacer un jugo de precalentamiento, ¿querés? Así como algo para ir, unas preguntas para ir preparando, así. Decime, Tomás, ¿cuál es tu comida preferida? Milanesas. Salchicha. Los fideos con salsa blanca. Fideos con salsa blanca. Y la mamá, ¿cuál es la comida preferida de la mamá? Pollo. El pollo. Fideo de salsa blanca, pollo, perfecto. Entonces, te voy a pasar el teléfono para que juegues. Acá está. ¿Sabés cómo prenderlo? Sí, ¿sabés? A ver, Tomás. Ahí está, perfecto. Está prendiendo el teléfono, tocando el botón amarillo. Fíjate si escuchás a Eugenia. Hola, 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 hola. Ahí está. ¿Estás preparado para jugar? Sí, 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 está preparado. Hola. ¿Me escuchás bien? Sí. Yo te escucho perfecto. Sí, yo también. Así que te gustan los fideos con salsa, dijiste, esa salsa blanca es? Sí. ¿Sí? ¿Y tu mamá cocina rico? Sí. Bueno, vamos a jugar el pregunta y la respuesta. Te cuento que tenemos para vos 45 segundos. Tengo un montonazo de palabras. Vas a tener que darle preguntas a esas palabras, ¿sí? Hacer preguntas. Voy a girar para allá. ¿Puedo girar? Ahí voy. Bueno, ¿me ves bien? ¿Ves el reloj? Sí. Bueno, cuando vos tengas ganas, te recuerdo que hasta ahora el récord de esta caja rodante de nuestro pregunta y la respuesta es de 10 preguntas correctas. La idea, Tomás, es que si querés superarlas, igualalas, la idea es que la pases bien. Dale. Bueno. ¿Tenés ganas? ¿Arrancamos? ¿Sí? ¿Tan nervioso? Eh, no, un poco. ¿De qué cuadro de fútbol sos? De boca. Bien. No notaba ahí un inteligente. Bueno, vamos a jugar entonces. 45 segundos. Primera palabra, tiempo. Salero. Salero. ¿Dónde ponemos la sal? Bombilla. ¿Qué usamos para tomar mate? ¿Dónde ponemos el mate aparte de la ceba? ¡Masaje! 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 ¡Vamos! ¿Qué se hace en la espalda cuando nos duele? ¡Novela! ¡Vamos! Muy bien, ahí ayudando en casa. ¡Novela! Programa de tele. No, esa sería una definición. Vamos con otra palabra. ¡Pantalones! ¡Vamos! ¡Pantalones! ¡Pantalones! ¡Tiempo! ¿Qué nos ponemos? Gracias, gracias. Mirá. Tenemos dos preguntas correctas. ¡Ay, Tomás! ¿Cómo estás? Te pusiste nervioso. ¿Eh? Te pusiste nervioso. Te pusiste nervioso. Igual muy bien, ahí que jugaron en familia. Eso me gusta. Me encantó conocerte. Te mando un beso enorme y un beso para tu familia. A mí también. Un beso para tu mami. Chao. Chao, Tomás. Un beso para vos.